Y tú nerviosos Anhelamos que la misma presencia de Dios Esté también en su casa Reciba usted de parte de Dios esa bendición Hermano amado Dios ha hablado a nuestra vida Dios ha hablado a nuestro corazón Y estoy seguro que usted en su casa está postrado Recibiendo de Dios esa ministración gloriosa Esa ministración de lo alto Hermano pastor Dios ha hablado al corazón de hombres y de mujeres Así es hermano no solo los que estamos acá A nuestros hermanos que nos están viendo a través de la televisión Yo estoy seguro que usted está sintiendo algo inexplicable Oiga es el Espíritu Santo Nosotros lo podemos sentir acá Y sé que usted también lo está disfrutando Esto es un acto único hermanos El Espíritu Santo está acá como cantan los hermanos allá al fondo Y hemos visto como la palabra de Dios Ha sido ministrada en sanidad En llenura, en fortaleza, en milagros Y hemos visto los rostros de los hermanos y de las hermanas aquí Recibiendo de Dios su porción Recibiendo de Dios esa llenura En estos 75 años de celebración de la Iglesia de Dios del Evangelio completo Queremos decirle a usted que está en casita Sea parte también de esta celebración Recibiendo de Dios Recibiendo de Él Esa palabra que usted necesitaba Pastor Me bendeciría mucho que usted pudiera orar Por sanidad Por llenura Por fortaleza para los hermanos que están en casita Hermano usted que tiene la necesidad de sanidad en este momento Queremos orar por usted Todo está en la fe que usted le tenga al Señor Ore conmigo por favor Padre Gracias te damos Que nos permite Señor dirigir esta oración En beneficio de mi hermano que está necesitando de sanidad Padre Estamos creyendo que tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre El mismo Dios que hace los milagros El mismo Dios sanador Y en este momento tú estás sanando a nuestros hermanos Padre llénanos de tu fe para creer que ese milagro es nuestro Señor Padre arrebatamos ese milagro porque tú nos lo estás dando Padre bendito Gracias Señor Gracias por esas sanidades Oh Padre gracias te damos Porque tú vas a empezar a hacer la obra maravillosa Los deseos de nuestra mente Los deseos de nuestro corazón Tú los vas a responder Señor Porque nosotros te estamos creyendo Padre bendito Gracias Señor Gracias Padre En el nombre de Jesús los sigo agradeciendo Gracias Jesús Sabemos Sabemos lo que Dios está haciendo en su vida Sabemos lo que Dios está haciendo mi hermano amado en su familia Hermana linda En este momento todo el estadio Los hermanos presentes acá están adorando al Señor Y estoy seguro que todos están agradecidos porque Dios les dio la oportunidad de ser parte de los que vinieron a este lugar Y a usted que está en casa Y a usted que está en casita que es parte también de la iglesia de Dios Reciba la bendición Reciba la bendición Quizá no pudo estar con nosotros aquí en el estadio Pero estoy seguro que la porción Dios se la dará Lo bueno es de que ellos y nosotros sabemos que Dios está con nosotros Dios está con nosotros pero también está con usted allá en casa Y siga disfrutando porque aún hay más hermano amén Definitivamente continúa la bendición Continúa la bendición aquí en el estadio nacional Mateo Flores Y queremos darle gracias a Dios por Canal 27 de Televisión Quien está promoviendo la unidad del cuerpo de Cristo en Guatemala Gracias de veras gracias a ustedes que han hecho posible que Canal 27 sea una realidad Para poder estar en cada una de las celebraciones que Él nos lo permita Bendecimos a la iglesia de Dios en estos 75 años El director de Misiones Mundiales de la Iglesia de Dios, Dr. Roland Baum Nos narra algo sobre la perspectiva de la iglesia de Dios Acompáñenme, escuchemos y veamos que es lo que Él nos va a decir en este momento Y solamente quiero decir mis amados hermanos que yo estoy, yo tengo muchos expectativos En cuanto a lo que como el Señor va a continuar usando la iglesia de Dios en Guatemala Para alcanzar un mundo perdido Hace 30 años atrás que pude venir aquí y comenzar a trabajar con ustedes Eran años muy difíciles, ustedes se acordarán en los finales de los años 70 Y los años 80 que difícil que era la situación aquí en Guatemala Pero yo fui observador durante ese tiempo Que este pueblo guatemalteco con su pasión por las almas Con su entrega al Señor A pesar de los tiempos muy difíciles Seguían fieles al Señor Y aunque muchos hermanos perdiaron la vida Aproximadamente 50 pastores entregaron sus vidas por la causa del Señor Durante esos años de revolución y de guerra De todas maneras la iglesia seguía adelante Y en aquel entonces llegué a una conclusión Señor este tiene que ser tu pueblo Que será tu ejército para la última batalla Y para llevar el evangelio a los últimos rincones de la tierra Mis amados hermanos el otro día Tuve la oportunidad de estar en Orlando, Florida Con muchos hermanos dirigentes de misiones internacionales Entre denominaciones nacionales Y aunque yo tenía algunos tiempos diciendo Que ya la gran comisión es alcanzable El cumplimiento de la gran comisión es alcanzable en nuestros días Yo había propuesto más o menos unos 20 años Eso hace como 4 o 5 años atrás Dos cosas que quiero decir Cumplir la gran comisión es alcanzable en nuestros días En nuestra generación Esto es llevar el evangelio Y hacer el evangelio llegar a nación A cada nación, a cada pueblo, a cada tribu Para concluir Y para completar lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis Que en aquel día de cada lengua, a cada nación, a cada pueblo De cada gente Habrá gente cantando las alabanzas al Cordero de Dios Pero es alcanzable en nuestros días Hablando del grupo en Florida el otro día Llegaron a la conclusión Que en 12 años Que en 12 años podemos cumplir la gran comisión sobre la faz de la tierra Otra cosa Hace 20 años que yo comencé a profetizar No tanto por una profecía de inspiración divina Sino por una profecía de observación Observando especialmente lo que el Señor estaba haciendo aquí en Guatemala Y llegué a la conclusión Señor, aquí está tu ejército Aquí está tu pueblo Aquí está la gente Que llevará el Evangelio a los últimos rincones de la tierra A los lugares difíciles A los lugares donde los norteamericanos ya no queremos ir A lugares donde los europeos ya no tienen valor de ir Pero que de aquí, de este lugar Experimentado en la persecución Experimentado en sacrificio Experimentado en ver la mano de Dios Experimentado en ver la gloria de Dios Y el poder de Dios Mis amados hermanos Nosotros tenemos la gran tarea De cumplir la gran comisión Y hacerlo llegar A cada pueblo A cada tribu A cada nación A cada lengua Dios ha confiado en nosotros Esta gran oportunidad A veces cuando paso por tiempos difíciles Me consuelo Orando al Señor Y diciendo Señor Por lo menos gracias te doy Por confiar tanto en mí Que me confíes en dar la tarea difícil Así que dale gracias a Dios hermanos Yo creo que el Señor ha dado A América Latina Y especialmente a los guatemaltecos La dicha Y el orgullo Y el privilegio De concluir De ser parte fuerte En la conclusión De hacer Llevar el Evangelio A los lugares Donde todavía No tienen ese gran privilegio Que nosotros tenemos Así que no pierdan la esperanza Mis amados Este Evangelio ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio completo El Evangelio de la Palabra del Señor El Evangelio que hemos escuchado Aquí en esta tarde Este será el Evangelio Que será predicado En todo el mundo Como testimonio En todas las naciones Y entonces vendrá El fin Ya estamos concluyendo La promesa del Señor Jesucristo Adelante mis amados Que el Señor les bendiga En el nombre del Señor En este momento Deseo aprovechar el tiempo Para agradecer Al Ministerio de Motivación Cristiana Al Canal 27 Y a todos los hermanos Que nos han estado apoyando Para la realización De este evento Quiero contarles De que Al evento del 12 de abril Invitamos al Dr. Luis Fernando Solares Para que nos diera un saludo Pero realmente Lo que nosotros deseamos Es agradecerle El apoyo que nos han dado Así que en un momento Veremos el mensaje Que él tiene para nosotros Inmediatamente después Tendremos las palabras De oración finales Del presidente De la Alianza Evangelica De Guatemala El reverendo Darío Pérez Quien también es ministro De la Iglesia de Dios Evangelio completo De Guatemala Queremos agradecerle Al Canal 27 Y a usted Como presidente Del Ministerio de Motivación Cristiana Háganos un favor Denos un saludito Con todo amor Hermarito amado Gracias Hermarito lindo Quiero comenzar Por agradecerle Al Señor Con todo mi corazón Por las autoridades De esta iglesia Tan linda De esta denominación Tan preciosa Para la gloria De su santo nombre Y bendecirlos Con gratitud En el 75 aniversario De que el Señor Hizo la gloriosa Manifestación De su poder Allá en Totonicapán Y aquí en toda Nuestra República Y a ustedes Hermanos queridos Que aún están En el estadio Y que se están Mirando a través De Canal 27 Y oyendo Por alguna emisora Quiero decirles Gracias De todo corazón Lo hago En primer lugar Señor Como tu hijo Reconociendo Que la Iglesia De Dios Evangelio completo Ha significado Para esta nación Una verdadera Bendición En 75 años Me pregunto Cuántos hombres Y mujeres Fueron salvos Del mismo infierno Cuántos hombres Y mujeres Fueron rescatados De una vida Miserable A través De la palabra Gloriosa De nuestro Señor En la Iglesia De Dios Evangelio completo Me pregunto Señor Cuánto te debe Guatemala De que hayan Estado trabajando Esas tres mil Iglesias Esas personas Maravillosas Que son tus siervos Tus obreros Tus ministros Y sus esposas Extendiendo tu reino En una patria Que escogiste Para glorificar Tu santo nombre Solo tengo gratitud Señor amado Padre Hijo Y Espíritu Santo Gratitud Cuando me doy cuenta De un trabajo De una denominación Poderosa Que ha logrado Llegar A cada rincón De mi nación En las 23 Idiomas Autóctonos De nuestra patria Que ha hecho Algo ejemplar Para la gloria De su nombre Verdaderamente Hermanos lindos Den ese aplauso Al Rey de Gloria Al Divino Jesucristo Al Padre Eterno Y a su Espíritu Santo Estoy convencido De que Guatemala No es la que Pudo haber sido Sin la presencia De una iglesia Como la iglesia De Dios Del Evangelio Completo Que si ahora Tenemos problemas Malos Tendríamos Si esta iglesia No existiera Si ustedes No trabajaran Como lo han hecho No tendríamos La nación Que ahora Tiene una esperanza Muy clara No tendríamos Esos cuatro millones Y medio Solo Dios sabe La cantidad exacta De convertidos Nacidos de nuevo Con todo el privilegio De ser hijos de Dios Y camino al cielo Hermanos queridos Gracias Doy al Señor Gracias Doy a sus autoridades Que ahora están De turno Con todo mi corazón Y gracias A aquellos pioneros Que recibieron En lugar de aprecio Desprecio Que fueron Apedreados Que les echaron Encima agua caliente En aquellos tiempos Hermanos Ni soñábamos Nosotros Con conocer A Jesucristo Pero ellos A través De la labor Que el Señor Les concedió Han hecho posible Que Guatemala Tenga una promesa Guatemala Será para Cristo Esa es mi pasión Es la pasión De esta iglesia Es la pasión De todos los que amamos A nuestro Señor Y Salvador Con mi esposa Que me acompaña Y con todos Los que los amamos Les damos gratitud Hermanos Por este esfuerzo Hermanos queridos Que están aquí En la plataforma Gracias por todo El esfuerzo realizado Sé lo que significa Ser algo como esto Sé los desvelos Que han tenido Sé el tiempo Que han invertido Tratando de hacer Las cosas Como Él merece Y les agradezco Con todo mi corazón Que nos permitan ver Como ustedes Hacen las cosas Para la gloria De Él Para la alabanza De Él A Él sea Por siempre Gracias hermanos Queridos Por permitirnos Ser testigos De algo tan maravilloso Y en cuanto A este canal Bendito Y a este ministerio Bendito Les reiteramos Es de Jesucristo Todo es de Él Y ustedes Son parte De su cuerpo Son parte De la iglesia Y son dueños Del canal Los amo Y los bendigo Con todo mi corazón En el nombre De Jesús Agradecemos Hermano Pastor Hermano Darío Pérez Por favor Presidente De la Alianza Evangélica De Guatemala Y Pastor De la Iglesia De Dios Tiene las palabras De oración Reciban un saludo Del pueblo Cristiano De Guatemala 20 mil pastores Que están asociados A la Alianza Evangélica De Guatemala Y 5 millones De evangélicos Que se unen En esta mañana Y en esta tarde Para saludar A la Iglesia De Dios Del Evangelio Completo En sus 75 Años De vida Es un honor Para mí Siendo Ministro De esta Iglesia Estando ya 33 años De ser Ministro De esta Amada Iglesia Que ha hecho Mucho Por nuestra Nación Vamos a terminar Este evento Con una oración De acción De gracias Estos 75 Años Terminan Y vienen Otros 75 Años Aún Mucho Mejor Porque esa Es la promesa Del Señor Esa es la promesa De Jesucristo Para nosotros Los que quedan Todavía Levanten Sus manos Al cielo Y vamos A agradecer Dios Ha sido Bueno Con la Iglesia De Dios Dios Ha sido Fiel Con la Iglesia De Dios Dios Ha sido Fiel Con todos Sus pastores Dios Ha sido Fiel Con nosotros Dios Sigue siendo Dios Y Dios Ama A Guatemala Gloria El nombre De Jesús Levante Sus manos Al cielo Y dígale Señor Gracias 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 por tu Fidelidad Gracias Señor Porque tú Has sido Bueno Gracias Señor Porque tú Eres grande Y porque eres Dios Todopoderoso Gracias Porque hace 75 años Se derramó El Espíritu Santo Por primera vez En esta nación Y desde entonces Guatemala No es la misma Desde entonces Este país No es No es el mismo Desde entonces Señor Jesús Tú has Bendecido A Guatemala Gracias Señor Porque amas A Guatemala Gracias Señor Jesús Porque tú Estás con Nosotros Hazlo Otra vez Vienen Mejores Tiempos Para nosotros Vienen Mejores Tiempos Para la Iglesia Vienen Mejores Tiempos Para la Nación Oh Maravilloso Señor Ahora te pedimos Señor Por todos Los sectores Y regiones Del país Bendice A cada Supervisor Que representa Cada territorio A cada Iglesia En el último Rincón A las Iglesias De esta Capital A todos Aquellos Señor Tú Amas A Guatemala Amas A nuestro Bendito País Y gracias Te damos Señor En el Nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y Amén Gloria Al Nombre De Jesús Nuestra Nuestra Oración Ha sido Y sigue Siendo Señor Hazlo Otra Vez Ahora que Estamos Finalizando Esta Transmisión Lo que Sale De mi Corazón Y espero Que sea El sentir Suyo Es A Dios Sea La gloria Porque De Él Somos Para Él Somos Y todo Lo que Se Hace Es Porque Él Lo Permite Yo Quisiera Tener Una Oración Con Usted Que Está Viendo Esta Programación Quiero Que Usted Se Una Conmigo Y Que Oremos Dándole La Honra Y La Gloria A Nuestro Dios Padre Muchas Gracias Te Damos Te Agradecemos Lo Que Tú Has Permitido Señor Que Se Hiciera Lo Hicimos Soberano Dios Para Tu Honra Y Para Tu Gloria Señor Gracias Porque En Ningún Momento Nos Dejaste Gracias Por Tu Iglesia Por Estos 75 Años Que Nos Has Permitido Señor Disfrutar Y Gracias Por Los Muchos Años Que Tú Tienes Para Esta Amada Iglesia Que Únicamente Busca Cómo Honrarte Y Cómo Servirte Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo En El Nombre De Jesús Lo Agradecemos Porque Para Ti Es Toda Honra Toda Gloria Por Siempre Adiós Sea La Gloria Agradecemos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!